Javana, ooh, na-na Half of my heart is in Javana, ooh, na-na He took me back to East Atlanta, na-na-na Half of my heart is in Javana There's something about his manners Javana, ooh, na-na Vino a buscarme y ahí lo supe Vi clarasco a ti Me dijo son tantas las que yo tuve Pero me falta No puedo soltarte, no seas tan cruel Desde esa noche Mi papá me dice que malo de ser ¿Qué más puedo hacer? Uh, 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 uh Lo supe en un segundo Él cambiará mi mundo Y yo vuelvo a tú Ay, es que me duele mucho Let's see, adiós Oh, na-na-na-na-na Javana, ooh, na-na Half of my heart is in Javana, ooh, na-na He took me back to East Atlanta, na-na-na All of my heart is in Javana My heart is in Javana Hold on Javana, ooh, na-na-na El tomador de to'a la nena mala Muchos corazones clavado en el sofá de mi sala Todavía recuerdo lo que le dije a aquella mañana Es la primera que quiero como la Juana Mami, qué bola Oh, na-na-na ¿Estás acompañada o andas sola? Oh, na-na-na Pero qué fácil me descontrola Oh, na-na-na Tú me quemas, vuelves y me enrola Me enrola Ah, ah, yeah Vamos pa'l mambo Suéname el tambor Pa' que te recuerde de La Habana y el campo La libertad que él te sabe Cuando volverás, solo Dios sabe Mami, qué bola Oh, na-na ¿Estás acompañada o andas sola? Oh, na-na Pero qué fácil me descontrola Oh, na-na Tú me quemas, vuelves y me enrola Que a mí la reina bailará De un pájaro sola, dos alas Oh, 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 oh I'm doing well I'm doing well I'm doing well I'm doing well La-na-na-na You're coming well I'm doing well Música